String Mónaco cuadrando, atención, el juez esperando el momento oportuno para ordenar la alargada Este es el primer peldaño de la triple corona venezolana, arrancan que gane el mejor, se dio la partida Por cierto pareja, de inmediato por la parte exterior de la cancha se viene a la delantera Mighty Tico May Avanzando desde el segundo trago amargo, también ataca al igual por la parte interior Dave Parker y también Di Maio, trata de meterse en la pelea Mighty Tico May, está dominando a Rigual En el tercer puesto Di Maio, en el cuarto String Mónaco, conjuntamente con Dave Parker, igualmente trago amargo Luego avanza Rafstar por la parte interior de la cancha, igualmente se viene colando May, Dreamy May por el lado interior de la pista Quedándose en la última posición Casalvieri, diferencia del primero al último lugar, es de nueve cuerpos Así pasan en 24-2, los primeros 400 metros, un tren cómodo en el clásico José Antonio Páez de la temporada oficial del año 2020 Está dominando el número uno Di Maio, Di Maio en la delantera Mientras tanto Dave Parker, la cobra corre a unos cuatro cuerpos en la segunda posición Actolgali avanza desde el tercer puesto, en el cuarto lugar trata de colarse Mighty Tico May, igualmente trata Rafstar de aproximarse Cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final Di Maio está en la punta, cae Rafstar por la parte interior y Dave Parker lo hace por la parte exterior de la pista La carga Rafstar y Dave Parker también Actolgali apropilla en plena recta final Rafstar por el centro conjuntamente con Di Maio, también Dave Parker pasó, Rafstar a dominar el clásico Domina Rafstar, insiste el caballo Di Maio por el apunte, está Rafstar, domina Rafstar, ganó Rafstar el clásico Para el segundo Di Maio, tercero Actolgali, cuarto Di Parker, quinto Tragomargo Luego en el sexto lugar Mighty Tico May, en el séptimo My Dreaming May En el octavo Casalvieri, en el noveno Estremónaco, en el décimo Riguel, corrieron los diez inscritos Tiempo para la milla Noventa y...